En Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. Hoy es martes, los martes en Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy el inquilino? Hoy el inquilino es Luis Cernuda. Recordemos que hace dos inquilinos hablábamos de Pablo García Casado, que acaba de publicar García. En él hay un homenaje a Luis Cernuda, precisamente, a través del poema Birds in the Night, Pájaros en la noche, que dedicaba Cernuda a Berlín y a Rambó. Después, en el siguiente inquilino, hablamos de Rambó, y decíamos que nunca llegó a Zanzíbar. ¿Y ahora? Y ahora Luis Cernuda, exiliado, pasea por una calle de Londres y se encuentra en una calle que han puesto una plaquita a Berlín y a Rambó. ¿El gobierno francés o fue el gobierno inglés? Puso una lápida en esa casa 8 Great College Street, Candentown, Londres, a donde, en una habitación, Rambó y Berlín, rara pareja, vivieron, bebieron, trabajaron, fornicaron, durante algunas breves semanas tormentosas. Al acto inaugural asistieron, sin duda, embajador y alcalde. Todos aquellos que fueran enemigos de Berlín y Rambó cuando vivían. Luis Cernuda tenía un gran enfado, porque se encuentra con dos poetas que fueron renegados en su tiempo y, cien años después, se encuentra que han puesto una plaquita a mayor gloria del gobierno francés y de la cultura británica. Un poco lo que explicaba Pablo García Casado en su poema de aquellos que hoy defienden la marca España con poetas que fueron renegados en su tiempo, entre ellos Luis Cernuda. Sus actos y sus pasos se investigan dando al público detalles íntimos de sus vidas. Nadie se asusta ahora, ni protesta. Nadie se asusta ni protesta de los poemas de cántico ignorados en los años 40 y ahora bajo palio. Berlín, vaya amigo mío, un sátiro, un verdadero sátiro. Cuando de la mujer se trata, bien normal era el hombre igual que usted y que yo. Ramón, católico, sincero, como está demostrado. Y se recitan trozos del barco ebrio y del soneto a las vocales. Mas de Berlín no se recita nada, porque no está de moda como el otro, del que se lanzan textos falsos en ediciones de lujo. No, poetas jóvenes por todos los países hablan mucho de él en sus provincias. Y ahora flotad, del que estamos escuchando recitar algunos fragmentos del poema de Cernuda, pues se hará la pregunta definitiva. ¿Oyen los muertos lo que los vivos dicen luego de ellos? ¿Oyen los muertos lo que los vivos dicen de ellos? Ojalá nada oigan. Ha de ser un alivio ese silencio interminable para aquellos que vivieron por la palabra y murieron por ella, como Rabot y Berlín. Pero el silencio allá no evita acá la farsa elogiosa repugnante. ¿Alguna vez deseó uno que la humanidad tuviese una sola cabeza para así cortársela? Tal vez exageraba. Si fuera solo una cucaracha y aplastarla. El inquilino.